Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, santo, santo, santo. La historia detrás del himno. Santo, 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 Dios omnipotente, desde la mañana te cantaré a ti. Santo, 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 misericordioso, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 fue escrito por Reginald Heber en 1826 y se ha dicho que es el himno más hermoso y majestuoso de todos los tiempos y que hasta en el cielo se seguirá cantando. Por cierto, los cuatro seres descritos en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, permanentemente pronuncian santo, santo, santo. Este conocido y amado himno por cristianos de todo el mundo estuvo en riesgo de perderse en el incógnito, en medio de los muchos papeles con escritos de himnos y poemas de Reginald Heber. Reginald escribió este poema de forma especial para ser usado el Domingo de Trinidad, el cual se celebraba ocho semanas después de la Semana Santa. Ese domingo se reafirmaba la doctrina del Dios en tres personas. Aunque el término Trinidad no aparece en la Biblia, Reginald conocía las Escrituras y las verdades eternas que enseñan la Deidad de Cristo y del Espíritu Santo, así como la del Padre. Este poema hacía referencia a Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 5, y nos habla profundamente acerca de la santidad de Dios, un tema que le apasionaba mucho. En el año que murió el rey Hucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Reginald murió de forma repentina a los 42 años. Durante su vida, compuso 57 himnos. Un día, su esposa encontró la letra de este himno, y le pareció que debía ser llevado a la música. Así que se lo entregó a un reconocido músico, que compuso la melodía del himno, y lo preparó para ser publicado. El deseo que tenía de componer himnos, nació como una respuesta a la decadencia en la adoración de su congregación, en la que muchos, simplemente, lo hacían por costumbre o tradición, pero sin realmente meditar en su significado. Hasta ese momento, en su congregación, solo se usaba el salterio, es decir, un libro de coro que solo contenía a los salmos. El nombre de la canción es un tributo al primer concilio de Nicea, en el que 318 delegados se reunieron en el año 325 para afirmar la sublime verdad revelada en la Biblia de que Dios existe en tres personas. Los delegados, en su mayoría, fueron torturados por su fe en Cristo. El credo que redactaron permanece como un baluarte de esta doctrina fundamental. A las voces de estos hombres convencidos y valientes, unamos las nuestras cantando Santo, 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 Santo. Santo, 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 Dios omnipotente, Desde la mañana, te cantaré a ti. Santo, 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 misericordioso, Dios en tres personas, bendita, 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 bendita. Tus santos te adoran, brinden sus coronas ante el mar del cristal. Seres celestiales se postran ante mí, Ante el que era, que es ya de venir. Su государidad, bendita, 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 bendita. Esos celestiales se postran ante el mar del cristal. Señora, que es ya de venir. Santo, 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 ocultará tu gloria, ni densas tinieblas, ni el hombre el pecador. Solo tú eres santo, incomparable Dios, perfecto en pureza, en poder y amor. Santo, 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 Dios omnipotente, tus obras te alaban, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 misericordioso. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Amén. Amén.